Música Hey buenas a todos chicos estamos aquí en otro video para el canal Estamos en la nueva edad de Skyworks Bueno chicos, uy me he olvidado de coger el kit, me he olvidado mi kit Bueno chicos, hoy a lo que dice el titulo Voy a explicar varios temas, varias aclaraciones que todo el mundo me dice Se que he ganado bastantes suscriptores de Free Fire Osea, el ultimo directo que hice de Free Fire fue el mas reciente Pero bueno, en conclusión tengo bastantes subs de Free Fire Pero, tambien tengo ciento y algo de subs de Minecraft Y asi, osea, tengo suscriptores variados Tengo suscriptores de Creative Destruction, suscriptores de Minecraft Y yo les he dicho, osea, si no se gusta un modo de juego No me mires en ese modo de juego, mirame en el modo de juego que te gusta Cuando haga directo de Fortnite, mirame en Fortnite Si hago directo de Minecraft, mirame en Minecraft Osea, si, no Te gusta en Minecraft, mirame cuando haga directo de Minecraft Te gusta Fortnite, ve, Fortnite no, perdón, Free Fire Pues mirame cuando haga directo de Free Fire Mirame en lo que te guste verme En la modalidad que a ti te gusta, primo Así, no, no, no te voy a decir nada Osea, a la vez te lo digo todo, pero bueno Osea, tienes que verme En lo que verdaderamente Te gusta verme, osea No te estoy obligando a que me veas Pero tampoco te estoy Estoy, como diciendo No voy a dejar de jugar Minecraft que me gusta Porque hay gente de Free Fire que dice que juegue Minecraft Osea, no Para nada Voy a seguir jugando Minecraft Voy a seguir jugando Creative Destruction Porque es lo que me gusta Y así, si no te gusta, no lo veas Y mira cuando suba el video Que a ti te gusta Osea, tal cual Se que de Minecraft subo La mayoría de veces solo son videos Pero es lo que hay Toma, anda Anda para abajo Chupamela Te la acabo de liar Bien liada Te has quedado con la boca Encantada A mi, por ejemplo Minecraft es mi videojuego favorito Me digan lo que me digan Lo he repetido mil veces Y lo sigo repitiendo Es el videojuego Que más me gusta de todos Es mi favorito Y no me pueden obligar Solo porque Osea, si se que Yo sin ustedes no soy nada Si ustedes ahorita cogen Se desuscriben Yo valí caca Lo se Totalmente Soy consciente Pero espero me entiendan Que No puedo dejar también No tengo suscriptores solo de un tipo Tengo de muchos tipos de juegos Y Adiós Y no puedo dejar de jugar uno solo porque Los suscriptores del otro tipo de juego Me piden que deje jugar El otro Osea Estoy variando Estoy intentando Traer contenido a todos ustedes ¿Me entienden? Osea Intento traer contenido de Minecraft Como son los directos Que muchos Me gusta directos Y también traeré directos de Creative Destruction Que hay unos poquitos Pero hay de Creative Destruction Destrucción Algo así Y Free Fire Que también traeré directos de Free Fire Cada que pueda traer directos de Free Fire Entonces A lo que voy Osea Estoy variando el contenido Para que todos disfruten de lo que les gusta No puedo dividirme en mil partes Tal cual No puedo estar O la otra opción Que tengo Es crearme tres canales diferentes Que la verdad Dudo mucho Que mucha gente Quiera Que yo me cree tres canales diferentes Porque estoy bien con un canal Crearme tres diferentes Un poquito Adiós Adiós bro Sigo contando A ver Sigo contando Para que no me malinterpreten Va Bueno chicos A ver Espero no me malinterpreten A ver Voy a intentar hacer lo más Claro y Breve posible Va ¿Cuántos modos de juego subo yo aquí en el canal? Tres Tres modos de juego ¿Cuáles son? Creative Destruction Free Fire Y Minecraft ¿No? ¿Qué empecé subiendo? Minecraft ¿Cuántos suscriptores Gané en Minecraft? Siento y algo Y de hecho Cada día No es que todos los días Gane uno nuevo Pero A veces hago directo de Minecraft Y gano dos Tres Hago directo de Free Fire Y gano tres Cuatro Un decir ¿No? Y Así O sea Por cada directo de un modo de juego Gano suscriptores Tal cual O sea No me pueden decir que no Hago un directo Y gano suscriptores Gano uno Dos Así sea uno Entonces ¿Qué quiere decir? Tengo tres tipos de gente A la gente que le gusta el Minecraft Un tipo A la gente que le gusta Free Fire Dos tipos Y a la gente que le gusta Creative Destruction Tres tipos de gente ¿Qué tengo que hacer? Intentar jugar los tres videojuegos que subí ¿Por qué? Son tres tipos de gente diferente A cada uno le gusta un videojuego diferente Un videojuego en específico Su favorito Que por eso está suscrito a mi canal Porque yo lo jugué Y lo subo al canal ¿Qué tengo que hacer? Jugar los tres ¿Qué hago yo? Variarlos A veces traigo directo de Minecraft Y mucha gente de Free Fire Eh Que sube Free Fire Que no sé qué Entiendo que quieras Free Fire Pero ese ratito Tocó Minecraft Y se acabó Entiéndeme Que Claro Hombre A ver si te esperas un ratito A ver si te esperas Un ratito Porque A ver Ahí está Aparecía hacker No lo voy a reportar Pero la verdad es que Aparecía hacker Entiéndeme O sea Ese día tocó Minecraft Al siguiente día toca No sé Free Fire Después de dos días Ya toca Creative Destruction Y así O sea Estoy variando los Los juegos Totalmente variados No puedo dejar A un público Sin contenido Solo porque Contigo O sea No No se puede hacer eso Y ya está O sea Tengo que variar Tengo que traer contenido Para todos O sea No puedo dejar A uno sin contenido Si ya comencé a subirlo Tengo que traer para todos Hombre Venga hasta luego Bueno chicos A ver Para terminar de decirnos O sea Si Tengo tres tipos De juegos En el canal Tengo que traer Los tres tipos Tengo que variar Los tres tipos Y sé que Especialmente Los de Free Fire Juega solo Free Fire Juega solo Free Fire Y no es así O sea Tengo que jugar A los tres tipos Tengo tres variedades De personas Entonces tengo que jugar Para que a los tres Les guste Está bien No te gusta Minecraft O no te gusta Free Fire Pero te gusta Creative Destruction ¿Ves que subo Un video de Minecraft? No lo veas Si no te gusta Y no quieres verlo No lo veas No lo voy a ver Siguiente día Subí Free Fire No lo voy a ver Al tercer día Subí Creative Destruction Lo voy a ver ¿Por qué? Porque me gusta Entonces Tú dices Bueno Está subiendo Uno Uno y uno Entonces Está variando ¿No? Lo digo especialmente Por los directos Porque los videos La mayoría van a ser de Minecraft Los videos Es lo que más fácil Se me hace grabar Y también de Creative Destruction De Free Fire Un poquito Difícil grabar videos Entonces eso chicos O sea A eso voy Dices A ver Hoy día hizo directo De Minecraft Mañana hizo directo O sea Ya estamos Al siguiente día Dice Hoy día hizo directo De Creative Destruction Entonces Pasado mañana Tiene que venir El directo de Free Fire Pasado mañana Voy a ver su directo Porque va a venir El juego que a mi me gusta Y así mismo Dirá un agente O sea Dirá Ah mira Hoy hizo directo De Minecraft Lo voy a ver Porque me gusta Al segundo día Ah bueno Hizo de Creative Destruction No me gusta Pero hay otra persona Que dice Hizo de Creative Destruction Me gusta Lo voy a ver Y así O sea Estoy intentando Variar los tres tipos De juegos Y Ya lo he dicho O sea Si no te gusta un juego Y no quieres verlo No lo veas Míralo cuando suba El juego que a ti te gusta Trataré de subir Los tres tipos Variados A full Variación Pero entiéndeme Compréndeme No me hagas spawn De sube esto Porque te da más visitas Está bien Me da más visitas Pero mi objetivo No es estar aquí Por ganar dinero Estoy aquí porque me gusta Porque quiero Y quiero ganar un público Que le guste Lo que yo juego Entonces no sé Si me entiendan Me explican Espero Espero me entiendan No me malinterpreten Ni nada Porque estoy Haciendo lo mejor posible Si algo no me entendiste O cualquier cosa Dejame en los comentarios Y trataré de explicártelo De otra manera Una manera Más breve Tal vez Una mejor manera Para que me entiendas Porque no vaya a ser Que por este video Digo Ah entonces Me desuscribo Y se acabó Que también Si te enojas Y algo así Pues mira No te puedo negar Pero si dices No te entendí Me voy a desuscribir Porque dices Que no vas a subir No o sea Si no me entendiste Dime abajo en los comentarios Gober No entendí Explícame Y yo te lo explicaré De una mejor manera Va Entonces eso chicos Espero les haya gustado Estas dos partiditas Y nos vemos en la próxima Compartir el video Con todos sus amigos Suscríbete al canal Si no lo están Y ya está Nos vemos en la próxima Adiós Chau